Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal y bueno, el día de hoy les traigo el look que les prometí para antes de San Valentín, pero no lo pude grabar, lo siento mucho, pero bueno, aquí lo traigo, es un maquillaje pues sexy y ya pasando San Valentín lo puedes utilizar para una cena, para no sé, para ir al antro, para una fiesta con tus amigas y bueno, como pueden ver es un look un poco sencillo se podría decir, pero a mi lo que me gusta mucho es que lo puedes utilizar tanto si tienes flequillo como yo o si no lo tienes verdad, si tienes fleco de lado y todo eso, porque no sé, sienta muy bien a los ojos y a la mirada y al look que te da, y entonces les quiero hacer un pequeño paréntesis, en el video, me veo super brillosa y probablemente ahorita aquí también, pero es la luz, estoy sentada enfrente de una ventana, entonces hace como que me refleja mucho mucho la luz y pues tuve que hacer eso porque afuera está super nubladísimo, entonces pues no ayudaba solo la iluminación de aquí del lugar, entonces bueno, espero que disfruten el video y... mi celular otra vez, espero que disfruten el video y déjenme en los comentarios que tipo de look quieren ver en el siguiente video y nos vemos en otro tutorial, pues bienvenidos y vamos a empezar y como siempre voy a estar aplicando de prebase, Paint Pot de MAC es Inverse Study, de sombra voy a estar utilizando estas de Bobbi Brown y es la Rock y la voy a estar aplicando con mi brocha plana y lo que queremos hacer con esta sombra es solo aplicarla en esta parte de afuera, aquí la quiero aplicar y en esta parte de adentro y la voy a unir solo una línea delgadita aquí arriba, queremos dejar el centro, todo esto, el centro del ojo sin esa sombra gris, después la sombra que vamos a poner ahí va a ser la Jest de MAC, si no tienen esta pueden usarla Coral de Bisú, con la misma brocha la vamos a aplicar en el espacio que dejamos difuminando un poco hacia el gris, pidiendo toquecitos, tomo un poco más y la voy a aplicar para intensificar más el color, y al mismo tiempo la voy a poner aquí en el, la gris, para intensificar más el color, y para iluminar el hueso de la ceja voy a estar utilizando la sombra vainilla de Bisú y para difuminar los colores voy a estar utilizando la sombra aquí del cuarteto, del octeto Bisú sin nombre, voy a utilizar esta sombra aquí y después voy a tomar un poco de esta para para crear un poco más de, del efecto smokey y esto lo voy a utilizar solo para perder aquí las sombras y crear un efecto degradado y la meto un poco aquí, después voy a tomar la sombra más oscurita y un poco de la café y estas tres, las que siempre utilizamos para hacer un poco más smokey y lo voy a aplicar aquí y con lo que quede la brocha voy a ponerlo en las pestañas inferiores tomo una brocha de difuminar limpia y repaso todo aquí y listo después con una brocha angular y sombra negra vamos a delinear y lo mismo con la misma sombra negra vamos a poner en las pestañas inferiores sombra MAC la gest en el párpado inferior, en el lagrimal y un poco aquí bueno ahora puedes rizar pestañas, aplicar rímel, yo voy a utilizar mi combo favorito que son estas dos máscaras puedes aplicar pestañas postidas si quieres y bueno, ahorita regreso y bueno, así queda, puse también un poco de delineador negro dentro de la línea del agua, superior e inferior y voy a contornear mi rostro con mi contorno de MAC, de MAC, de ELF y bueno, con mi polvo, ese es mi MAC y es hoy en NC30 lo que voy a hacer es quitar un poco el brillo y difuminar un poco el contorno de rubor, estoy utilizando este de True Match de L'Oreal y es en el color Barely Blushing Barely Blushing Barely Blushing y como ya saben, mi iluminador de Clean Color en el color Lush Petal y listo ahora, para los labios yo lo que hice fue aplicar mi delineador Tango en rosa y dije 1113 en el tutorial pasado y no es 1013, estaba viendo al revés por eso era que no enfocaba, no voy a dejar que se va a ver y lo voy a poner y encima del delineador voy a estar aplicando este glúdulos de Victoria's Secret y... no tiene nombre no sé por qué les ponen el nombre en una etiquetita aquí les interesa tanto y listo terminamos con nuestro look espero que les haya gustado mucho ese maquillaje está muy bonito, la verdad en fotos se ve estupendo y en persona también y bueno, déjenme en los comentarios qué tipo de maquillaje quieren ver para el siguiente video denle me gusta si les gustó obviamente el video, el look y bueno, pues nos vemos en otro tuto Bye! Bye!